el profesor Andrés Claudio es escuchar una entrevista, desmenuzarla y sacar puntos de aprendizaje. Andrés, ¿cómo estás? Buenos días, bien. ¿Y tú, Ronnie? Contento de tenerte aquí. Igualmente contento de estar con nuestros Magic Lovers. Oye, he visto unas semanas atrás que hay una tendencia espectacular de que el empresarismo ha sido creado con productos que beben y disfrutan los puertorriqueños hoy, no es la excepción. Que te alegran la mañana y el día, ¿verdad? De verdad que sí. Yo creo que también es importante señalar que aquí estamos para compartir historias y agradecemos a todos esos Magic Lovers que nos siguen compartiendo sus historias. Y que si tú quieres escuchar la tuya aquí en este segmento, no olviden de tomar nota al final del mismo para que nos compartan sus ideas. Y en la mañana de hoy tenemos un empresario que es de Caguas. Yo soy de Caguas, así que somos con pueblanos. Qué bien. Y que comienza en el mundo de la música como DJ de música. Trabaja en una imprenta, empieza en diseño gráfico, domina el arte y el diseño y la comunicación, pero se mantiene en este deseo de continuar creciendo. Y junto a su hermano empiezan a buscar oportunidades. Y en un momento dado él entiende que hay una oportunidad para crear un nuevo producto. Y nace la receta de esta nueva sangría en el 2010. Y ya en el 2014 comienza la manufactura para comenzar a mercadearla con 14 sabores, dos marcas privadas, cinco empleados. Con nosotros hoy, Emanuel Reyes, fundador y CEO de Sangría, Los Hermanos. Gracias, gracias por ese resumen. Muy bueno. Bueno, es que está brutal todo lo que tú has hecho. Y tan joven. Interesante que me le preguntaba del mundo gráfico, de las comunicaciones, la música a la sangría. Y ahora has decidido que ese es el camino a desarrollar. Ese es el camino. Entendemos que aquí hay mucha oportunidad de crecimiento, de seguir llegando a nuevos lugares, de representar a Puerto Rico, ¿verdad? Que es lo que buscamos y es parte de nuestra misión, como que ser uno de los embajadores de calidad de productos hechos en Puerto Rico, en el mundo. Oye, ¿y todo lo que hiciste en tu carrera te funcionó para llegar aquí? Aunque no lo creas, sí. Todo, todo. Yo digo que papá Dios siempre nos tiene, ¿verdad? Un destino y unas cosas que hay que pasarlas para llegar a otras. Y sí, indudablemente, todo esto nos ayudó porque conocimos lo que es el servicio antes de crear el producto. Y entonces este producto se enfoca en eso, en servir, en buscar, llevarle a la gente una experiencia. En el servicio uno busca siempre la calidad, pues en el producto buscamos llevar siempre la mejor calidad por el precio del cliente. Me comentabas que en tus conversaciones con tu hermano, que él estaba en el mundo de confección al alimento, tú le planteabas a él que había un espacio como para crear un producto que le gustara a la mujer y al hombre, ¿no? Y cómo es que nace esa búsqueda en ti de comenzar a crear esta receta especial. Pues mira, veíamos en el restaurante, llegaban las familias. Nosotros siempre hemos sido súper, súper unidos, bien familiares. Y veíamos a la familia que el hombre generalmente era el que tomaba. Y uno decía, contra, hay que buscar como que esta oportunidad de que tanto la pareja, o sea, ambos puedan tomar algo, aunque hayan niños sin necesidad de embriagarse, ¿verdad? Por eso es que se crea este producto suave, refrescante, para acompañar alimentos. Pero lo que buscamos no es embriagar, sino que se disfrute, se pase bien. Oye, y también uno estar pendiente al medio ambiente, lo que nos rodea. Eso fue una observación. Y ahí descubrir lo que Andrés siempre está hablándonos es la necesidad. porque no había que llegar a embriagarse. Me encanta esa idea. Ahora, también tu experiencia de haber estado a nivel de trabajar en una imprenta, Andrés, ¿tú has visto ese logo? De verdad que yo lo veo algo creativo dentro del concepto que estás exponiendo. Que se cimenta en los hermanos, precisamente. Correcto. El logo representa una corona. Nosotros somos de apellidos Reyes. Lo que se busca ahí es, pues, la corona representada a los Reyes. Y son las tres puntas, somos los tres hermanos como agarrados de la mano, como unidos. Lo que se busca con la marca y con el logo es proyectar la unión familiar. Por eso el nombre de los hermanos y es lo que se busca, entonces, con esa corona. Guau, o sea, que hay un estudio detrás de, no es simplemente, googleé y lo puse. No, no, no. Llamar la atención y te felicito, porque una vez comienza esta aventura y se crea esta receta, él participa de este evento y ganas premio por la votación del público. Correcto. Eso fue parte de lo que nos impulsó a coger esto en serio, ¿verdad? Y no solamente dejarlo en un restaurante, ¿verdad? Tuvimos la oportunidad de participar en Sangría Fes, que nuestro amigo Reggie se entera del producto y nos invita. Yo no sabía que eso era un evento de competencia. Él me lo ofreció como una degustación. Yo decía, contra, hay que entonces llevarlo a otro lugar, gente que no nos conoce, ¿verdad? Para sorpresa nuestra empieza a celebrar un montón de gente frente a nosotros. Segundo lugar por votación del público. Ayer es que me entero que era una competencia. Eran cerca de 3.000 personas en ese evento. Ayer es que uno dice, contra, algo bueno hay aquí. Algo bueno, no porque lo decimos nosotros ni conocidos nuestros, sino gente externa, ¿verdad? Que están celebrando el producto como propio. Es que decidimos, esto hay que sacarlo al mercado. Y seguimos, luego de esos primeros lugares consecutivos en Sangría Fes. En Nueva York, puntuación de 91, que para una sangría es súper alto en un evento de vinos. En Alemania, en California, medallas de oro. Son eventos de catas a ciegas que los catadores, los profesionales, prueban por apariencia, aroma, sabor. No saben qué marca hay, no saben cómo es la botella, no saben nada. Dan unas puntuaciones y es lo que nos hace... O sea que si llegan a probarlo viendo todos estos elementos, se enamoran más. Pero Andrés, me sorprende un montón que esta es una historia de éxito distinta. Aquí vino el éxito por parte del público y es eso lo que los despierta. Y obviamente nace de haber identificado un nicho y un espacio en el área de alimentos de su hermano, de restaurante. Así que, como tú planteabas, Ronnie, muchas veces hay una oportunidad cuando tú en la vida misma te planteas, esta necesidad no está cubierta. Y quizás aquí hay un espacio para crear una bebida refrescante para la mujer o la familia que no se embriaguen, pero por lo menos disfruten y se crea la experiencia en Cagua, dentro de ese restaurante, y comienza a crecer este concepto de sangría. Los hermanos, lo que te da primero la importancia del foco en servicio, como él dice, hablar de la experiencia. Yo creo que disfruten la experiencia de los múltiples sabores. Tienes 14 sabores, dos marcas privadas. Es un producto que responde a esa necesidad, que trae una receta muy especial que el público te bota por ti, te demuestra que tiene definitivamente buen sabor. Interesante el final y para cerrar, que desde la perspectiva de un diseñador gráfico como lo es Emanuel, la historia detrás del logo. Porque muchas veces tú creas un logo y muchas de ustedes que nos escuchan han creado logos y no tienen idea de por qué le crearon ese logo. No hablan de la esencia del negocio. Alguien te creó un diseño porque le estuvo bonito. Y si tú le preguntas qué significa, ay, eso fue lo que me... Busque la esencia de su negocio. Porque las marcas exitosas tienen una historia detrás que poder contar. Lo que nos ayuda a seguir con nuestra misión. Visualizar eso en todo momento es lo que nos mantiene con los pies en la tierra y con nuestra visión de frente. Mucho éxito, Emanuel, con sangría a los hermanos desde Caguas. Gracias, muy amable. Andrés, ¿cómo llegan aquí más empresarios y empresarias? Para que sigan llegando y nos traigan muestras de sus productos, pueden llamar al 787-722-0973. Y también pueden buscar por Facebook, Twitter o Instagram como Andrés Claudio. Esto es el Morning Club de Magic, tu vida en música.